Música Lo que quiero representar aquí es lo que yo creo que es el verdadero cambio que estamos sufriendo ahora. Ha habido muchos cambios disruptivos a lo largo de la historia, hablamos siempre que los cambios ahora son muy disruptivos, ha habido muchos durante toda la historia, pero yo creo que la gran diferencia ahora es lo rápido con lo que se producen esos cambios y es la dificultad también. Fijaros, en el 3.500 a.C. inventamos la rueda, en el 2.900 aparecieron las primeras maletas, en el de 1970 aparecieron las primeras maletas con ruedas. Tardamos 70 años en darnos cuenta de que aquello, la rueda y la maleta parecía que encajaba. En el 69, los señores que pisaron por primera vez la Luna embarcaron en el Apolo 11 llevando sus maletas de la mano. Fijaros, en estos 40 años de aquí es donde se están produciendo prácticamente todas las evoluciones que tienen que ver con tecnologías digitales. Aparece Internet, redes sociales, los primeros ordenadores, todo ha pasado en 40 años. Fijaros, en 1981 aparece el primer ordenador personal de IBM con 16K de memoria RAM. 38 años después llevamos en nuestro smartphone lo que serían tres habitaciones llenas de estos ordenadores con más capacidad y mucha más capacidad también de proceso. Estamos viviendo esto y esta parte de aquí es la que nos queda por vivir. O sea, nos quedan por vivir. Parece ser unos años bastante apasionantes en todo lo que es el mundo de la tecnología, pero también difíciles y un gran reto el poder ir a esa velocidad. La innovación se ha hablado mucho en las ponencias anteriores de personas, personas, personas. Bueno, pues la innovación también va de personas. La tecnología puede ayudar, puede eficientar los procesos, puede darnos mejores herramientas, pero luego las personas tienen que usar bien esas herramientas, cambiar su forma de hacer las cosas en base de esas herramientas, adoptar esa tecnología y tener una actitud positiva ante ese cambio. La actitud yo creo que marca la diferencia. Las personas podemos dar las más capacidades digitales, más conocimiento, pero eso suma, la actitud realmente multiplica y es lo que marca la diferencia ante este cambio. La actitud es lo que va a hacer que podamos surfear esta ola o que la ola nos pase por encima. ¿Qué estamos haciendo en Aciona a este respecto? Bueno, pues en Aciona venimos de un modelo tradicional de innovación con tres centros de innovación, el de construcción en Madrid, en Pamplona el de energía y en Barcelona el de agua. Y hace dos años replanteamos todo el modelo de innovación, dejamos estos tres centros de innovación funcionando tal y como lo estaban haciendo, pero creamos un nuevo hub de innovación de tecnologías digitales que son transversales a todos los negocios del grupo. Dentro de este hub de innovación entendemos que la innovación tiene que ser abierta, no podemos innovar solos, tenemos que innovar dentro de un ecosistema disruptiva y digital. Dentro de este concepto tenemos el ecosistema formado por empleados de Aciona, un ecosistema de startup, partners tecnológicos con los que hemos firmado ya bastantes acuerdos, ahí tenéis algunos ejemplos, AT&T, Autodesk, Orange, el GSMA, proveedores y teniendo siempre en el centro de la innovación a los clientes y a los usuarios. Bueno, esto es simplemente la plataforma que tenemos para lanzar los retos de innovación de un programa que llamamos Open Innovation y que en las ediciones que llevamos hechas durante estos dos años se han lanzado 23 retos, han intervenido cinco unidades de negocio, 19 startups han sido seleccionadas, se han hecho 21 pilotos, 140 miembros de Aciona y de las startups han trabajado en esos pilotos y se ha hecho un scouting de más de 300 startups con las que se ha firmado, de las que han participado en los proyectos, un 75% de ellas han terminado firmando algún acuerdo o algún tipo de contrato con Aciona, con la línea de negocio con la que ha hecho el acuerdo. Es un programa que ha recibido… No me habéis cambiado la presentación, ¿qué conste? Me estoy contando la sorpresa. Que ha recibido varios premios importantes internacionales. También tenemos otro programa de intraemprendimiento que, igual que el programa de Open Innovation que se hace con startups, con personas externas, proveedores y demás, este se hace con empleados propios de la compañía que trabajan en un periodo entre seis y nueve meses intentando buscar nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas o nuevos modelos de negocio. También tenemos lo que es la formación del Abandon Digital Innovation Hub, en el cual nos gusta decir que tenemos siete superpoderes, crear, capturar, conectar, computerizar, colaborar, cambiar y contribuir. Estos siete superpoderes los hemos convertido en siete skill centers con las tecnologías que estamos entendiendo que son más disruptivas y que van a ayudar más a hacer mejor los servicios y nuestros negocios. Esos skill centers son 3D Printing, Missed Reality, todo lo que tiene que ver con realidad virtual aumentada, realidad capturada, Connected Things, todo lo que es Internet of Things, Data Science, Robotics e Inteligencia Artificial, Blockchains y Smart Cities. Como venimos hablando de personas, estas son las personas que lo hacen posible, son las que componen esos skill centers del Abandon Digital Innovation Hub. La misión que tiene el Abandon Digital Innovation Hub es demostrar que la tecnología funciona, hacer pilotos, hacer pruebas de concepto, transferir todo esto a negocio para aterrizarlo en casos reales de uso y compartir el conocimiento con toda la organización, de manera que cuanto más competencias digitales tiene la organización, pues más casos de uso se levantan reales en cada una de las líneas de negocio. A ver, que me eche un lío con esto. Tenemos otro hub de innovación, el Facility Services Innovation Hub, que junto con el Abandon Digital Innovation Hub llevan adelante todos estos proyectos, los aterrizan, los implantan y luego dan soporte a todas estas implantaciones ya a la parte de negocio. Un pequeño vídeo, también otra cosa que hicimos hace dos años es crear espacios de trabajo que faciliten esta colaboración, esta interacción con startups, proveedores, clientes y personas de la propia empresa que ayuden a interactuar más. El A-Lab de ACCIONA tiene tres funcionalidades principales. La primera de ellas es exhibir, contar tanto en ACCIONA como afuera de ACCIONA todos aquellos proyectos singulares que realizamos en la compañía. El segundo es colaborar. Tenemos áreas específicas dentro del A-Lab que nos permiten interactuar. Y el último de ellos sería desarrollar. En esta parte trabajamos conjuntamente con otras unidades de negocio para poder desarrollar todos estos proyectos y poder alcanzarnos todas las metas que tenemos planificadas. Bien, os cuento algunos ejemplos de algunos proyectos que ya se han implantado, desarrollados en el Hub de Innovación o en los programas de interemprendimiento. En 2018, estas son las cifras, se trabajó en 40 proyectos, 39 de los cuales llegaron a la fase piloto y 17 se transfirieron a negocio y se convirtieron en proyectos reales. Vamos a repasar por cada uno de los skill centers algunos proyectos de ejemplo. En la parte de Connected Things tenemos un proyecto de servicio por uso. Aquí el reto es empezar a hacer servicios cuando realmente hacen falta y no con frecuencias predeterminadas. Por ejemplo, si vamos a limpiar unos aseos, pues no vamos cada X horas, sino que vamos cuando realmente han entrado X personas al aseo y con el feedback que están dando los usuarios. Cuando vamos a cambiar el aceite de una bomba, pues igual tenemos un sensor que nos está diciendo cuándo hay que cambiar el aceite. Este es el proyecto que tenemos aquí. Hemos implantado ya el de los aseos y alguno de la parte de mantenimiento para actuar en base a la información que nos dan esos sensores en lugar de con frecuencias cerradas determinadas. Indoor tracking. Indoor tracking tenemos dos proyectos implantados y en operación. Se trata de geoposicionar activos o personas dentro de espacios cerrados. Tenemos un proyecto en el aeropuerto de Madrid-Baraja, en el servicio PMR, donde tenemos geoposicionados a 700 agentes que están dando servicio, de manera que nos permite mandar a la gente que está más cerca del servicio que hay que prestar y también eficientar los recorridos que hacen los agentes por dentro del aeropuerto. Y otro en Nissan, en la factoría de Nissan, de zona franca, donde tenemos geoposicionado todo lo que son los procesos logísticos de alimentación de piezas a la cadena de producción. Del mismo modo y con los mismos objetivos. Asistencia remota experta es, a través de unas gafas, un técnico de mantenimiento menos cualificado puede estar asistido para arreglar un problema o una avería por un técnico experto en remoto que está viendo en tiempo real lo mismo que está viendo el técnico que está haciendo la operación. En la parte de Data Science, algunos ejemplos como predicción de la demanda en PMR. PMR es un servicio complicado de gestionar porque tiene una demanda muy variable. variable en meses, variable en las franjas horarias y coser o tener los recursos necesarios para satisfacer esa demanda, ni más ni menos, es un tema complejo. Entonces, se analizaron datos, miles de datos de cuatro años de servicio y se encontraron unos patrones que nos permiten hacer esa planificación de una forma más óptima. Smart Planning es un proyecto muy interesante. Se trata de un algoritmo que coge la carga de trabajo que tienen que realizar los técnicos de mantenimiento, los recursos que tienen disponibles para hacerlo y, en base a unas reglas de negocio, ir asignando esas cargas de trabajo de forma automática y replanificando en tiempo real en función de lo que vaya pasando. Optimiza también las rutas de desplazamientos para equipos móviles. En la parte de robótica, tenemos estos cuatro proyectos de ejemplo. Uno de ellos es la silla autónoma, también para el servicio de PMR se embaraja. Se trata de una silla de ruedas que se monta la persona con movilidad reducida y la silla, de forma autónoma, le lleva a la puerta de embarque que toque. Un servicio de robótica en logística, unas plataformas de forma autónoma que llevan cosas de un sitio a otro. Habéis visto todos los vídeos estos de Amazon y demás. Bueno, pues este otro tipo de plataformas que son capaces de tirar de hasta 500 kilos de peso. Y algunos casos de uso con brazos robóticos colaborativos, los cobos para hacer traspaso de piezas que son muy repetitivos. Hemos hecho también proyectos con máquinas de limpieza autónoma, fregadoras. Tanto probado fregadoras industriales que ya son autónomas, cada vez aparecen más. Esto en el último año ha sido una explosión. Como metiendo con la misma empresa canadiense que estamos haciendo la parte de la silla, metiendo un sistema de navegación autónoma en fregadoras convencionales. Y el uso de esos esqueletos en trabajos de almacén, donde hay que levantar muchos pesos de forma muy repetitiva y mejora bastante, pues primero, el esfuerzo que tienen que hacer las personas, mejora el asentismo por sobreesfuerzos, etcétera, etcétera. En la parte de Reality Capture, hemos hecho un proyecto aquí en el Hospital del Norte, BIM2FM. Todos nos parece que utilizar BIM en la parte de mantenimiento, en la parte de operación, es algo bueno, pero queríamos probarlo. Lo hemos probado ahí, hemos levantado un BIM, lo hemos integrado con el GEMAO y están en operación, pues funcionando con el BIM, a ver si obtenemos datos de realmente cuál es la aportación de valor para la parte de mantenimiento. Reality Capture con drones, levantamientos de nubes de puntos con drones, o captura de espacios con escáner láser para hacer levantamientos BIM o otro tipo de experiencias. Y formación en VR, formación de personas con realidad virtual. Me voy a pasar esto. Vale, en blockchain lo que hemos hecho ha sido certificación de trazabilidad de la ejecución de órdenes de trabajo. Cuando una orden de trabajo está realizada, se certifica en blockchain, de tal manera que el blockchain es como una especie de notario digital, que certifica que esa orden de trabajo se hizo y ese dato ya no se puede cambiar. Smart Contract, contratos y gestión de modificaciones de contratos, también registradas en el blockchain. Hell and Safety es entrega de EPIs y control de la caducidad de esos EPIs, también utilizando blockchain y poniendo unos códigos QR que en una aplicación el trabajador puede ver si ese EPI está en uso o ha caducado ya y tiene que cambiarlo. Y luego una plataforma, digamos, estándar de blockchain, con la cual estamos desplegando otro tipo de proyectos con esta tecnología. Os voy a poner un vídeo que salen pequeños trozos de estos ejemplos que he comentado y con esto acabo. ¡Suscríbete al canal! Encare Robotics Encare Robotics Encare Robotics Encare Robotics was built on a shared vision that robotics and AI will be able to change the world drastically for the better. This product is turning a potentially stressful experience into an empowering experience. What we're building is an autonomous wheelchair that can go through complex, crowded transit systems safely and without stress. This has the potential to make travelling much more accessible. We want to create a world where everyone has the opportunity to realize the full potential of moving freely and living independently. We're so excited about the application of this technology and the impact that it could have on communities and on people's lives. We're so excited. And we're so excited. And we're so excited. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!